La jovencita que está en el cariño número 6, mirenla ahí. Ahora submarcamos a ver cómo sale ahora Marisa. Ahora va a salir tímida, conservadora. Es necesario que lo haga. Preparándose las corredoras. Heysha, Wendy, Kimberly, Marisa, Sheila, en ese orden. En rojo, anaranjado, amarillo, azul. Y azul más claro todavía. Oye, el sol se escondió para que puedan correr más duro. La partida es buena. Ahí van las muchachas. Rapidísima Heysha Ortiz adentro. La de la interamericana Kimberly corre también. Ahí va Heysha entregando parejita. Parejita, primer tremo, el segundo tremo. Por la Universidad de Puerto Rico, va Zuley Calmodévar. Ahí va la Universidad de Puerto Rico entregando al frente. Al tercer tramo, Linet al frente. La jerezana huyendo en la delantera. Entre las jerezanas. Al último tramo, excelente toma. Permite ver cuando recibe Yesenia Rivera. ¡Aún la jerezana! ¡Una vez más, amigos! Las jerezanas del recinto de Río Piedras han ganado ampliamente. Fuera de cámara las demás. Segunda, la interamericana. Tercero, hay un comentario fundamental. Mirenla ahí, mira qué lindo. Y observen el otro. ¡Qué preciosidad de todo, amigo! Nos permite ver... Exactamente. Era lo que te comentaba. Mira la ventaja, ya en carrera completamente a Yesenia. Cuando algunas competidoras comenzaban a agarrar ese batón para emprender entonces su carrera. La que corrió el tercer tramo, Linet, levantó los brazos en alto. Ya sabía lo que había. Y las muchachas de la interamericana lograron la segunda posición. Mira ahora ese tramo. Bien, amigos, se fue la marca. Amigos, ¿a quién está jugando?